Y ahora nos comunicamos con la abogada constitucionalista Asalia Solís, exrepresentante de la sociedad civil junto con el doctor Carlos Tunerman en la Alianza Cívica, quienes este sábado anunciaron su retiro de la Alianza junto al padre José Hidiaques y a Juan Carlos Gutiérrez. Cuatro renuncias que se suman a las anteriores del académico Ernesto Medina y la dirigente política María Eugenia Alonso, así como líderes de los departamentos de León, Estelí, Madrid y Chontales que cuestionan el retiro de la Alianza de la coalición nacional sin ofrecer una alternativa de unidad opositora. Veamos lo que dice Asalia Solís sobre las razones de esta separación. Asalia, ¿qué provocó tu salida de la Alianza Cívica junto al doctor Carlos Tunerman? Ustedes eran delegados del sector sociedad civil y renuncian junto con el padre José Hidiaques del sector académico y su suplente Juan Carlos Gutiérrez. ¿Cuál fue el detonante y qué propósito tiene esta renuncia colectiva? Bueno, nosotros teníamos más o menos más de dos semanas de conversar sobre esta situación que se estaba planteando en la Alianza Cívica de la salida de la coalición nacional. Digo, el padre Hidiaque, el doctor, yo, habíamos conversado sobre esta situación. Hicimos una especie de testeo social y mirábamos que había una enorme desesperanza. Había una nueva situación en la ciudadanía nicaragüense que no estaba en concordancia con lo que estábamos discutiendo en la Alianza Cívica. Entonces, nosotros demandamos una comunicación a la Alianza Cívica, primero demandando que tuviéramos empatía con ese dolor ciudadano. Y luego, a pesar de esa carta que seguramente la deben haber leído, pero que no tuvimos ni acusas de recibo, se tomó la decisión de salir. Y que no es que nosotros, digamos, estuviéramos diciendo hay que quedarse a toda costa. Nosotros estamos conscientes que hay que hacer una rellenería de la unidad frente a la dictadura, de la unidad que hay que construir, la unidad política y la unidad electoral que hay que construir frente a la dictadura, en la cual no hay hegemonía y verdaderamente estemos hablando de una nueva cultura y una nueva forma de relacionamiento político. Nosotros estamos conscientes de eso. Pero, por otra parte, el doctor Tullerman y yo representábamos la sociedad civil y nosotros teníamos que ser coherentes con lo que decía la sociedad civil. Vimos la respuesta que la sociedad civil nicaragüense dio a la decisión de la alianza, en la que acusan de la alianza de divisionistas, de no ver lo que está ocurriendo, de ser favorable a la dictadura, aunque yo no lo creo que sea favorable a la dictadura, pero pues esa era la percepción que se estaba dando con esta medida. Entonces, nosotros quisimos darle un tiempo más a esta situación y mandamos una carta, porque, bueno, una de las cosas que se decía es que tenemos listo el siguiente paso de cómo se va a construir esta unidad. Entonces, nosotros no la conocemos. El doctor Tullerman, el coordinador general y yo, representante propietaria de la sociedad civil, no conoce esto. Entonces, nosotros hicimos esta solicitud, mandamos la carta al doctor Tullerman, el doctor Idiake y yo, pidiendo esa pregunta. ¿Con quién se ha hablado? ¿Qué es lo que está escrito? ¿Qué es lo que hay? Y no nos respondieron. O sea, fue realmente lamentable. La reunión empezaba ayer. Nosotros teníamos reunión de consejo ejecutivo todos los viernes. La reunión empezaba ayer a las nueve y media de la mañana y la suspendimos a las diez, perdón, a las nueve y media, la suspendimos a las diez y trece minutos de la mañana, solamente con la presencia del secretario ejecutivo Juan Carlos, que era el suplente del padre Idiake, Juan Sebastián Chamorro y yo. O sea, no hubo quórum. No hubo quórum para esa reunión ni nos respondieron. Entonces, nosotros pensamos que no hay estrategias para el día después y que nosotros tenemos una responsabilidad frente a la ciudadanía y, por lo tanto, tenemos que actuar en consecuencia con eso. Y este jueves hicieron esas preguntas específicas. Es decir, ¿cuál es la estrategia unitaria con quién se ha reunido la alianza o con quién planea reunirse o cuáles son las organizaciones con las que están trabajando o conversando para desarrollar esa plataforma amplia, unitaria e inclusiva que se dijo el lunes pasado? ¿Esas preguntas no tuvieron respuesta? No, no tuvieron respuesta. Hacemos las preguntas concretas porque no nos han dicho nada y la conferencia de prensa del día 26, de la tarde del 26, realmente es una conferencia de prensa confusa en la que no aclara nada y que además presenta un comunicado contradictorio, completamente contradictorio. O sea, queremos hacer una unidad más amplia, pero ofendemos a los supuestos aliados futuros. Entonces, ¿qué es lo que hay detrás? Y eso es la pregunta que no nos han contestado. Me preguntaba cuál es el objetivo de una renuncia colectiva, emplazando públicamente a la alianza, emplazando al movimiento opositor. Antes de ustedes, renunció el académico Ernesto Medina, la dirigente política de León, María Eugenia Alonso, junto con otros líderes de la alianza en los departamentos de León, de Chontales, de Madrid y Estelí, que han revelado que van a mantenerse y a integrarse en la coalición nacional, según dice ahora la coalición, bajo otra denominación política, ganó como alianza cívica. Ustedes, el doctor Tunerman, tu persona, el padre Idiakes, al renunciar, forman parte de ese proceso de miembros de la alianza que ahora plantean integrarse en la coalición. Nosotros lo que hemos decidido hasta el momento, estoy hablando del padre Idiakes, del doctor Tunerman, de Juan Carlos Gutiérrez y yo, es mantenernos en un grupo. Nosotros en los próximos días vamos a tener distintas reuniones sobre nuestro accionar, porque nosotros no hemos dejado de hacer las cosas que hemos hecho siempre relacionadas con los derechos humanos, con el derecho humanitario y en esta circunstancia relacionada con la liberación de presos políticos, con la defensa de presos políticos, con que se pueda ver la apertura de la libertad de Nicaragua. Nosotros tenemos esos espacios para eso, pero en principio hemos decidido mantenernos con un bloque y, por supuesto, esto implica conversaciones tanto con la coalición como con la misma alianza cívica, porque nosotros no nos hemos peleado con la alianza cívica y nosotros no queremos el debilitamiento de la alianza cívica y nosotros no queremos que la alianza cívica se destruya. O sea, nosotros queremos que cada espacio, cada espacio de la oposición sea fuerte, a todo lo contrario, porque sea fuerte y que podamos eventualmente volver a construir todo en ese frente común contra la dictadura. ¿Cuál ha sido el impacto real, el impacto político real de la separación de la alianza cívica, de la coalición en los departamentos, en la base azul y blanca de la alianza, en los departamentos y en los municipios? Bueno, cuando se anunció esto el lunes pasado, posteriormente algunos líderes, he mencionado cuatro departamentos y de otros más, anunciaron que rechazaban esa decisión y que se mantendrían en la coalición. Los disidentes dicen que ellos representan el 90% de las estructuras de la alianza. La alianza dice que se trata de dos directivas completas, la de Estelí y la de Madrid y de algunos líderes de León y de Chontales, pero que representan menos de un tercio de los representantes o delegados de la alianza en los departamentos y los municipios. ¿Cuál ha sido el impacto político real? Mira, yo creo que esto no es un asunto aritmética, porque si fuera un simple asunto aritmética, te puedo decir que en septiembre que nos reunimos con sectores, con distintas expresiones territoriales de la alianza cívica, en su inmensa mayoría dijeron que no estaban de acuerdo con la salida de la coalición. Y ahí, en esta ocasión, hay personas que hasta el momento no se han salido o no se van a salir de la alianza, pero en esa ocasión dijeron que no estaban de acuerdo. Entonces, yo no lo limitaría exclusivamente al tema de las expresiones territoriales de la alianza. Yo creo que hay que ver la reacción del país, la reacción de los distintos sectores sociales, políticos y económicos del país, no solamente las expresiones territoriales. Y la otra cosa que yo quisiera recordar es que en el año 2019, antes de la pandemia y aún en medio de la represión, nosotros fuimos a diversos lugares del país, del norte, del sur, del centro del país, y lo hicimos en conjunto con la unidad nacional, porque una de las cosas que la gente nos dijo, no queremos que vengan solos, los queremos que vengan juntos. Pero en ese momento todavía no estaba formada la coalición, y en Estelí, por ejemplo, nos invitaron a llegar y nos dijeron, pero vengan acompañados, que no venga solo la alianza, ni que venga solo la unidad, vengamos juntos. Lo que les quiero decir, y nos lo han recordado en estos días de diversa manera, es que en los distintos lugares, vamos a llamarle solamente por razones metodológicas, de las bases, hay unidad. Hay unidad, unidad frente a la dictadura, y en lugares en los que se ha formado la coalición, que se han formado espacios de la coalición, se ha integrado gente de la alianza cívica. Igual ocurrió en otros momentos, cuando se integraron espacios territoriales de la unidad nacional, también se integraron gente de la alianza cívica. O sea, yo creo que esto es más allá que un asunto de un tercio o de un 90%. Yo creo que tiene que ver con las realidades de cada municipio y con las ansias que hay a nivel de cada municipio de juntarse con los que están en contra de la dictadura para poder tener juntos una mejor defensa. Pasalia, antes de este retiro de la sociedad civil y de los delegados del sector académico de la alianza, se había producido la salida o la renuncia del movimiento campesino primero o del movimiento que representa Sandra Ramos, de Mujeres Marielena Cuadra, y también de otros representantes del sector político de la alianza. Hoy, en la alianza cívica, hay una hegemonía del sector empresarial con uno de los grupos de jóvenes del movimiento de abril. Es decir, ¿cuál es la representatividad o el pluralismo original que esta organización tenía en el año 2018, 2019? ¿Qué representa hoy? Bueno, yo creo que sigue habiendo un determinado pluralismo porque hay gente del sector político, hay gente del sector académico, hay estudiantes, hay gente del Caribe y hay empresarios. Pero sí, pues yo creo que hay una diversidad que en este momento no está, que está relacionada con la sociedad, principalmente con la sociedad civil y con el movimiento campesino, ¿verdad? O sea, yo creo que hay un decrecimiento de esa diversidad. No quiero decir que no se pueda reconstituir una diversidad en ese sentido, pero creo que en este momento la diversidad del 24 de abril de 2018 es un poquito diferente. El proyecto político original de la alianza, una vez que se agota la primera etapa del proceso de negociación, la segunda etapa del proceso de negociación y dicen vamos a promover una plataforma política, primero con la unidad nacional, se retiran de la unidad nacional, promueven entonces la coalición nacional. Ese proyecto político está basado en la premisa de que la alianza va a controlar, a hegemonizar, a dirigir o va a incidir en ese proceso sin tener un control predeterminado de los resultados políticos. Bueno, yo creo que a esta altura lo que ha ocurrido desde el 26 de octubre hasta hoy creo que debe hacer reflexionar al interno de la alianza. Yo sí creo que la alianza debe jugar un papel en estas circunstancias políticas, es una organización que surgió de abril, tiene la experiencia de mayo del 2018 y la experiencia de febrero del 2019, reconocimiento a nivel internacional, ha tenido la capacidad de gestionar una diversidad y yo creo que ahora le toca reflexionar en este momento en el cual no deben haber hegemonía ni deben haber agendas ocultas y que lo que ocurrió, hay que saber leer lo que ocurrió en abril del 2018 y que es un rechazo a esa pues a esa cultura política hegemónica, excluyente y de cartas ocultas. Entonces creo que es un momento de reflexionar y yo espero que yo espero que lo hagan y que muy pronto podamos estar todos de nuevo empujando esta carreta de la política contra la dictadura. ¿Cuáles son los siguientes pasos de la oposición? La salida de la alianza, de la coalición generó una primera crisis, la salida de miembros de la alianza como el doctor Medina, María Eugenia Alonso, líderes territoriales y ahora ustedes representantes de la sociedad civil y el sector académico, también debilita a esta organización, pero por el otro lado en la coalición no hay tampoco una definición clara, digamos que le devuelva a la población, a la mayoría azul y blanco, una esperanza de organización para enfrentar esos embates de la dictadura que estabas mencionando hace un momento. Entonces la gente dice, bueno, ¿para dónde vamos? Es decir, estamos atravesando un momento de inercia y si se quiere de completa desesperanza de la población en los liderazgos opositores. Bueno, nosotros hemos estado hoy toda la mañana, por eso es que alguna entrevista yo no he podido atender, la parte de otras cuestiones personales, haciendo llamadas con distintos liderazgos políticos y sociales, porque la verdad es que tenemos que actuar rapidísimo, o sea, no podemos dejar un vacío, no podemos para nada dejar, o sea, esta situación de incertidumbre, la reacción tiene que ser ya, o sea, no es esperar hasta el miércoles o esperar hasta el jueves, es ya, y creo que hay un cierto convencimiento de que debemos hacer una reingeniería en relación a cuál es el vehículo político y electoral que necesitamos y que la ciudadanía lo asuma, que eso es lo más importante, o sea, no lo bonito que hagamos los estatutos, no lo bonito que hagamos la agenda, que lo más importante de eso es que tengamos credibilidad y que tengamos conexión con la ciudadanía, eso es lo más importante. Sí, la alianza hoy tiene un perfil bastante más definido de representación de los liderazgos del sector privado que quieren incidir en la política y por el otro lado el perfil de la coalición es cada vez más confuso entre partidos políticos y movimientos sociales, es decir, ¿hay acaso algún otro polo opositor o es posible que estas diferentes expresiones tengan, al menos, dice la gente, un sentido de plataforma de unidad en la acción? Exactamente, es que yo creo que ese es el primer paso, que tengamos la posibilidad de hacer cosas en conjunto, es decir, no es posible más, pero yo creo que tenemos que hacer el esfuerzo de hacer más que eso, yo creo que, o sea, esto no puede quedar en el vacío, en retórica, tenemos que hacer más que eso, o sea, es imperdonable, es absolutamente imperdonable no deponer los egos, no deponer los intereses particulares, estamos en una situación complicada, la dictadura está recomponiéndose para reprimir más, no está recomponiéndose para dar condiciones electorales del próximo año, entonces hay que tener inteligencia y por lo menos capacidad de defensa. Todo este sisma y esta fragmentación se da en nombre de frases hechas, clichés, muy bonitas, y todos dicen que están haciendo lo que hacen en nombre de una nueva forma de hacer política, lo que la gente ve es fragmentación, lo que la gente ve es intereses de control, de hegemonía, ya sea de partidos políticos, ya sea incluso de movimientos cívicos, de movimientos empresariales. Sí, no, no, es detestable esa retórica de la nueva acción política, o como se dice, por los muertos de abril hago tal cosa, por favor, eso es horrible, es condenable incluso que se haga semejante cosa cuando se practica política antigua. Yo creo que no debemos dejar de hablar, o sea, te estoy diciendo que toda la mañana de hoy se ha estado en conversaciones con diferentes personas para rápidamente reaccionar a esta situación de que no puede haber ese vacío. Y que, bueno, si lo primero que podemos hacer es acciones en conjunto, pues a eso vamos, pero creo que tiene que ser más allá de eso. ¿Hay una crisis hoy de la oposición que se agrega al vacío de poder que hay en el país? Yo creo que sí, que hay una crisis de la oposición, principalmente por no saber leer qué es lo que la ciudadanía demanda.